Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este curso de desarrollo de aplicaciones en Fonga. El día de hoy hablaremos del capítulo 5, la instalación de jQuery y jQuery Mobile. JQuery. JQuery es una biblioteca JavaScript pequeña, rápida y rica en funciones. Algunas de las cosas que se facilitan con el uso de esta biblioteca son el recorrido y la manipulación del documento HTML o los documentos HTML que incluirá nuestro proyecto. También facilita el manejo de eventos, las animaciones y el uso de AJAX dentro de la aplicación, eso entre otras cosas. Mediante una API fácil de usar que funciona con una gran cantidad de navegadores, además puede ser extensible y versátil. JQuery Mobile es un framework web optimizado para dispositivos móviles, concebido como un sistema de interfaz de usuario basado en HTML5 y diseñado especialmente para hacer sitios web responsivos y aplicaciones que sean accesibles a todos los smartphones, tablets y computadoras de escritorio. Gracias a jQuery Mobile, en lugar de escribir aplicaciones únicas para cada dispositivo móvil o sistema operativo, jQuery Mobile permite rediseñar un sitio web único, altamente responsivo o una aplicación que funciona en la mayoría de las plataformas de smartphones, tablets y computadoras de escritorio. Ya que jQuery Mobile depende de las bibliotecas de jQuery, para llevar a cabo su uso del uso de jQuery Mobile, primero debemos descargar la biblioteca de jQuery e insertarla en la cabecera de nuestro archivo o nuestros archivos HTML que trabajen en nuestra aplicación. Para poder descargarla debemos acceder al sitio de internet HTTP, dos puntos diagonal diagonal jQuery punto com diagonal download diagonal hashtag curren guión bajo release. Esta es la página de jQuery. Aquí nosotros vamos a poder descargar una versión de jQuery en la cual se encuentra en ese momento disponible. Tenemos en esta página, como podemos ver, la sección de descargas. Tenemos diferentes dos secciones, jQuery versión 1.y algo o la versión 2.y algo. Lo que nosotros vamos a descargar es la versión 2.x, es decir, la versión 2, la más reciente que actualmente tengamos. Para poder descargarlo tenemos diferentes maneras. Por ejemplo, podemos al dar clic aquí en descargar el producto, podemos ver que abre una página de navegador o nos dirige a esta página en la cual aparece todo el código jQuery que necesitamos. Podemos copiarlo y pegarlo en un archivo dentro de nuestro proyecto o bien también podemos dar clic derecho al enlace y seleccionar la opción de guardar archivo enlazado como. Esto lo que nos va a permitir es buscar la ubicación en donde será guardado. Recordemos que nuestro proyecto se encuentra en el escritorio, en su caso va a cambiar y este archivo deberá ser guardado dentro de la carpeta JS, el directorio, el subdirectorio de www. Aquí vamos a darle el nombre. El nombre es jQuery 2.1.4.min, es la versión recomendada para poder utilizar. Este nombre se le va a quedar, no le voy a cambiar el nombre y le voy a dar clic en guardar, verificando que se encuentre dentro de la carpeta JS. Al momento de que lo guardamos podemos ir a nuestra carpeta, aquí está www.js y podemos ver que ya se encuentra jQuery 2.1.4.min.js. Este es el primer paso que tenemos que hacer para poder incorporar jQuery y jQuery Mobile a nuestro proyecto. Para poder utilizar jQuery Mobile en este proyecto que tenemos de Córdoba, debemos descargarlo accediendo a la página de jQuery Mobile, http, dos puntos, jQuery, diagonal, diagonal, jQuery mobile.com, diagonal, zonelat. Y aquí vamos a descargar la última versión estable que se nos esté mostrando. Aquí por ejemplo tenemos la opción de la 1.4.5. Esta es la versión estable. Al momento de hacer este video, obviamente puede cambiar al momento de que ustedes realicen o vean este video, puede que cambie la versión, pero siempre debemos de buscar la versión estable. Aquí lo único que tenemos que hacer es dar clic en el enlace del archivo, es un archivo .zip, lo que nos va a descargar y una vez que lo tenemos descargado, lo único que tenemos que hacer es extraer los archivos con alguna herramienta de descompresión de archivos y copiarlo o pegarlo al mismo nivel que el archivo jQuery que acabamos de descargar y el archivo index. Así debe de quedar su proyecto. Si no han eliminado este archivo index, entonces deberá aparecer aquí dentro de la carpeta JS jQuery Mobile y jQuery, dependiendo de la versión. Cuando nosotros descargamos esta versión de jQuery Mobile, voy a minimizar aquí nuestro navegador, es lo único que vamos a descargar ya. Podemos abrir esta carpeta de jQuery Mobile y podemos observar que existen diferentes archivos en esta carpeta. También tiene dos subcarpetas, la carpeta de demos y la carpeta de image. Estas carpetas, por ejemplo, esta carpeta de demos contiene los ejemplos de uso de jQuery Mobile. Esta carpeta la hace un poco pesada, por lo tanto, si así lo deseamos, podemos eliminarla para que nuestra carpeta jQuery Mobile quede un poco más limpia. También la carpeta image, en este caso, es una carpeta en la que vamos a encontrar archivos de imagen, las imágenes necesarias para la correcta presentación de algunos widgets. Esta no se puede eliminar, debemos tener especial cuidado de no eliminarla. Podemos ver que tiene diferentes íconos. Va dependiendo de para qué la vayamos a utilizar. Bueno, serán los íconos que se seleccionarán. Bien, también tenemos fuera de esta carpeta o de estas carpetas. Tenemos los archivos JavaScript, aquellos que terminan en JS, por ejemplo, este y este. Y los archivos de hojas de estilo. De hecho, los archivos de hojas de estilo son los que más predominan en esta carpeta. Esto en sus versiones sin comprimir y las versiones miniaturizadas. De ahí el nombre de min que tenemos aquí. Por ejemplo, jQuery 2.1.4 min es la opción miniaturizada o la versión comprimida de jQuery. Y de igual manera tenemos las versiones de jQuery Mobile. Por ejemplo, aquí jQuery Mobile 1.4.5, versión miniaturizada. También aquí las hojas de estilo tienen ese perfijo de min. Cuando veamos ese nombre, quiere decir que los elementos o los archivos están optimizados para trabajar de manera en las versiones móviles, pero son las versiones miniaturizadas de las reales. Bien. También, por último, tenemos un archivo llamado source map, el cual me va a permitir o min.map. Este lo que me va a permitir es únicamente para propósitos de depuración de versiones miniaturizadas de los archivos JavaScript. Aquí tenemos este archivo min.map. Entonces, únicamente las utilizan las versiones miniaturizadas. Bien. Entonces, así es como debe de quedar la estructura de nuestro proyecto dentro de la carpeta JS jQuery Mobile y jQuery fuera el index como normalmente lo tenemos. Ahora, una vez que hemos incorporado estos elementos a nuestro proyecto jQuery y jQuery Mobile, es momento de acoplarlos o de incluirlos en nuestros archivos o nuestro archivo index, el principal. ¿Por qué? Bueno, porque de esta manera vamos a hacer uso, vamos a poder hacer uso de ellos. ¿Cómo vamos a incorporarlos? Entonces, vamos a abrir nuestro archivo index nuevamente. Aquí lo tenemos. En primer lugar, bueno, cabe recalcar que se deben de incluir dos archivos JS o JavaScript y un archivo de hoja de estilo. Más adelante vamos a ver por qué se requieren estos elementos. Los elementos o el lugar en donde se van a incorporar estos script y el link son en la cabecera de mi proyecto, es decir, aquí. La recomendación es siempre hacerlo antes del título para poder identificar adecuadamente en dónde se encuentran. Vamos a crear un elemento, un nuevo elemento de tipo script, el cual va a tener su elemento source o la propiedad src, es decir, el source. Va a estar apuntando primero hacia el elemento jQuery. Es importante mantener este orden. Primero vamos a insertar el elemento jQuery. Recordemos que está dentro de la carpeta JS y se llama jQuery y la versión. Para evitar errores, por ejemplo, lo que podemos hacer es ir a la carpeta copiar el nombre del archivo, aquí únicamente incorporar la extensión y de esa manera evitamos tener que estar verificando adecuadamente si el nombre coincide o no. Ahora, vamos a necesitar también incluir nuestro archivo JavaScript, un archivo JavaScript de jQuery Mobile. Este archivo lo vamos a poder identificar muy fácil. Es la versión miniaturizada de jQuery Mobile, es decir, este. Por lo tanto, de igual manera vamos a incluirlo antes. De igual manera como hicimos con el otro, vamos a copiar el nombre de la carpeta. ¿Por qué? Bueno, porque este archivo se encuentra dentro de la carpeta de jQuery Mobile, es decir, está dentro de JS, jQuery Mobile, jQuery.Mobile 145 o la versión que ustedes tengan y dentro de jQuery Mobile 145 está jQuery Mobile 145.min.js. Este es el archivo que debemos incluir. No olvidar, si no copian ustedes la extensión, no se olviden de incluirla. Así es como debe de quedar. jQuery, jQuery Mobile, verificando que sea la ruta. Y una manera en la cual también podemos verificar que el archivo se haya incluido o que estemos haciendo referencia a él, es únicamente copiando la ruta yendo a un Finder o a nuestro explorador y incluirlo en nuestra carpeta, bueno, para ver que únicamente esté la ruta sea la adecuada. Más adelante, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ver que el IDE que vamos a utilizar nos va a apoyar bastante al momento de incluir archivos, gracias al autocompletar, ya que podemos realizar un enlace o podemos ver el enlace al momento de dar una combinación de teclas. Pero bueno, después de incluir estos archivos JS, también debemos incluir un archivo de hoja de estilo. Este archivo de hoja de estilo de igual manera se encuentra dentro de la carpeta jQuery Mobile 145. Como podrán ver, existen diferentes archivos de hoja de estilo y se preguntarán, bueno, ¿cuál vamos a incluir? Es aquel que dice jQuery Mobile, el nombre de la versión, la opción de miniaturizado.css, es decir, este. Este es el archivo que nosotros debemos incluir. Los demás tienen jQuery Mobile, no tienen algunos la versión, algunos incluyen otras palabras, por ejemplo, icon, inline, structure, theme, cosas por el estilo. El que nosotros necesitamos es este. Las hojas de estilo se agregan de una manera diferente. Estas se agregan con el elemento link y en automático noten cómo agrega una relación, un tipo de archivo y un elemento, una propiedad href o la referencia. Esta es la que me va a permitir incluir el lugar en donde se encuentra. Entonces, como se encuentra en el mismo lugar que jQuery Mobile 145.min.js, voy a incluir únicamente la ruta de la carpeta hasta donde se encuentra la carpeta, es decir, esto. Y voy a copiar el nombre de este archivo. Todo para evitar errores y agilizar un poco la escritura. Recordatorio, no se les olvide incluir la extensión si es que al momento de copiar no la incluye. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos son los tres elementos que debemos incorporar y de esa manera nuestro proyecto ya podrá hacer uso tanto de jQuery y jQuery Mobile. No olvidar que siempre al momento de incorporarlos a los archivos, primero va jQuery, después jQuery Mobile y por último la hoja de estilo, en ese orden. Bien. Esto es todo para este capítulo. Es un capítulo muy pequeño. La siguiente sesión vamos a hablar sobre la creación de interfaces con HTML5 y jQuery Mobile. Es decir, ya vamos a hacer uso de estos archivos que acabamos de incluir. Vamos a ver que existe un cambio muy grande al momento de trabajar con las interfaces. Si únicamente ponemos HTML5, bueno, se verá de alguna manera un poco tipo web, pero al momento de combinarlo con jQuery Mobile, veremos que se vuelve o se convierte en interfaces muy nativas de nuestro dispositivo. Vamos a ver elementos como las páginas, botones, text input o cuadros de texto para poder ingresar, listas, sliders, navbars, tabs, etcétera, etcétera. Como recordatorio, también no es por demás indicarles que cada uno de los capítulos cuenta con su foro de discusión y su autoevaluación. La recomendación es que si tienen alguna duda, lo plasmen en el foro y contesten las autoevaluaciones conforme vayan avanzando en los capítulos. De esta manera van a poder reforzar los conocimientos adquiridos en cada una de las secciones y van a poder obtener dudas de los mismos capítulos.